Chucho Barbosa Chucho Barbosa Chucho Barbosa Estos acordeones locos, 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 locos Estos acordeones dicen la estatua de la libertad Rangel de la independencia Pancho Tiense, Pancho Locos Haciendo esta desperdicia El Chere, el Tenzi, la Wemar El Rota, el Ale, el Jemmy El Pecho, el Pecho, el Pino El Perro, el Perro con lucha Siempre gritando y controlando Respondiendo y controlando Puro cacho loco, puro cacho loco Puro cacho loco, 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 loco Luchistar Ingas, fascinaciones Carapensi, Tarabanchi Toluga, Atlacomulto Luchistar Dice, Pancho Sujeto Rasterol, Pancho Locos Contigo Chuchito Conter TV Conter TV Conter TV Conter TV Procreves La Chica LG La Chica Maravilla Todos los sensores Preparables Procreves Pachanes Bailes y sonidos Sacatecos Yo que esta Dice San Pedrito en alto Cristando en control lento Pachitos en la prece Alecini Para Pinta Freya Dice Lunes 19 Lunes 19 Diceños Diceños El Quique Vix Producción Es la Máquina El Rey Mendoza Espitosa Valle La Unión Americana Luchistar Todos los Luchistar Inquietos Crecen Mario Ratón Kirri Tony Pasón Luchistar Llegaron los guerreros Mi compadre Winson Y Cesar La banda de Toluca y a Coloya Un cien de la rima Los chicos aventuras Los niños son sentidos Los príncipes aventuras Al pequeño Y van y Uno pacho loco Uno pacho loco Loco, 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 loco Los chores Sencillos y mentiras Lugia está en la ciudad Vamos a gustar Dicen todos mis chavales Los hijos de la noche Los chores para Guachó El toque el trinito Los rey con los hijos de la noche Todos mis callejeros Lugia está en la ciudad Patalitos, patasmas Al Pacara, estense Tapen, mucito Ivanchito, clínico Lugia está en la ciudad Otra vez más La organización es todo El niño alto El bici con los signos Barberito La princesita González Para el cuyo Oye, picaña, chusilazo Lugia está en la ciudad La organización Rodin Morro UCNB Oye, chicas mañosas Quise para Grincia Princesa, Juanito El Lago, tu amigo Chuchito Vera Lugia está en la ciudad Todos los inquietos Barberito Todos los inquietos Barberito Discos el Taz Discos maniáticos Con los inquietos Este es el FES Juanito 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 Para Shelby Bañales Juanito 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 Sexy Luqui Luqui Venga un cancho Y al Quique El Quique Mix Al Cancho La publicidad Esquimba Nisla Huaca El Cet De Metal Chucky Sale Sabe Y todo el agua To 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 Dame pa' que va Juan Diego Chichito Para Erika La gente San Cuati Antes Te vas Cantigo Siempre Yo que baila El agua To 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 Chuchito Esa es la historia Continúa Batitos Pobres Ya llegaron Los niños Pobres El Chukwish El Pintan Máquimbo To Que Voy Ese Papi Capurquen Con Chukituca Para el Mojito Trense Para Guarila Y el Lecho Se va Para Mis candales Botas Tuñas Misterio Las hermosas Teñitas A Puebla Chaneque Se va Cotizados Los hijos De la noche Con Cotizadas Chucky Mosco Guazón Presente